bueno entonces hoy vamos a estar viendo cómo hablar en pasado voy a compartirles acá la pantalla aquí estamos y este se recuerdan las las tarjetas de lo del kit de inglés si nosotros vemos acá las tarjetas todos los verbos obviamente hay hay dos tipos de verbos quién sabe cuáles son esos tipos de verbos que existen los verbos regulares y los verbos irregulares y cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares y los verbos regulares se le agrega la palabra en pasado para todos los verbos regulares y los irregulares son los que siempre tienen cambios ok entonces por ejemplo aquí están los verbos regulares y tal y como tú dijiste los verbos regulares pues básicamente se les agrega la palabra ed por ejemplo en el verbo aceptar el pasado simplemente es accepted verdad y así cada verbo solo se le agrega la letra ed lo único es de que el hecho de que se diga ed no significa que se pronuncie ed por ejemplo este es accepted ahí sí se suena más o menos como ed accepted en cambio por ejemplo este este verbo pedir o preguntar que es tu ask se dice ask ask como que si fuera con t ask y este es como que si fuera con t también tu belief es belief blessed blessed muchos muchos es como que si fuera con t pero no todos verdad en este caso tanto en la mayoría de los casos de los verbos regulares o sea todos realmente suena es es la misma palabra el pasado que el participio blessed y blessed o sea que es lo mismo decir yo bendije yo bendije hay blessed y es lo mismo decir bendecido blessed verdad entonces continuamos acá con este brush brush y así sucesivamente verdad y si vemos los verbos irregulares pues eso si cambian sin reglas verdad el pasado por ejemplo to be es was where el pasado de catch es caught caught en este caso hay unos que si tienen el mismo pasado que el mismo participio pero no todos son así por ejemplo aquí está este este ejemplo este es elegir que es tu choose tu choose presente tu choose pasado es chose y participio o sea la palabra escogido verdad es chosen chosen veamos otro ejemplo aquí en este es curioso porque el presente es igual que el participio pero el pasado es distinto yo vengo se dice I come yo vine I came y venido se dice come otra vez igual que el presente bueno entonces por eso son verbos irregulares porque cambian muy muy caprichosamente pero como yo les he dicho a ustedes en varias oportunidades realmente la clave es que ustedes logren memorizarse los verbos porque si ustedes se logran memorizar los verbos o sea no hay otra forma no hay otra forma de hablar inglés si uno no se memoriza los verbos y si uno no se memoriza el vocabulario entonces esa es la labor de ustedes verdad por ejemplo aquí en este verbo cortar to cut to cut el pasado es igual cut y el participio también es cut entonces se dice yo corté es I cut y cortado se dice también cut exactamente igual que el presente igual que el pasado igual que el futuro entonces la única forma de entenderlo que es lo que está diciéndose es por el contexto de la oración bueno entonces simplemente para hablar en pasado es muy fácil porque cualquier persona o sea I you we day he she it solo se dice la persona y después se dice el verbo en pasado no cambia a diferencia del español que el verbo en pasado cambia para cada persona entonces así sería así sería en la estructura digamos verdad que cualquier persona cualquier para simple para decir el pasado simple cualquier persona y después el verbo en pasado ay aquí no puse el verbo en pasado eh o sea por ejemplo eh aquí lo voy a jalar voy a dejar de compartir acá y me deja jalar acá entonces cualquier persona simplemente se dice el verbo en pasado verdad entonces así entonces yo empecé yo empecé como se dice entonces cualquier persona y después el verbo en pasado ay bigán ay bigán él empezó como se dice jibigán 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 ah mejor regresa tú empezaste jibigán jibigán es muy fácil verdad tú empezaste jibigán jibigán este vamos a buscar otro tú escogiste you chose you chose you chose you chose chose ¿verdad? él escogió he chose he chose ¿verdad? él, vamos a ver acá voy a dejar de compartir y este es el verbo hacer to do ¿cuál es el pasado de hacer? did entonces ¿cómo se dice él hizo? he did yo hago ¿cómo se dice? yo hago I do él hace he does ella hace ellos hacen they do ellos hicieron they did they did they did tú hiciste you did you did you did ok, entonces queda bien claro ¿verdad? queda bien claro entonces esa es la estructura ¿verdad? pero entonces ahora vamos a ver ¿cómo se dice yo sí yo sí hice algo yo sí yo sí hice algo yo sí empecé entonces por ejemplo se utiliza el auxiliar ¿verdad? del verbo que se utiliza para preguntar en español y para decir que sí perdón para en presente para preguntar y para ¿cuál es el verbo que se utiliza como auxiliar para preguntar y para decir que sí y que no? did un presente entonces el pasado del verbo to do es did entonces este auxiliar que se utiliza para todos estos miren entonces es para todos ¿verdad? es para i, you, we, they, he, she, it para todos recuérdense apaguen sus sus micrófonos ahí está va entonces así se dice que sí se hizo algo entonces aquí dice yo sí corrí como está este como está esto este se entiende en pasado ¿sí? este se dice en presente este se dice en presente pero se se entiende en pasado ¿verdad? ¿cómo se dice entonces nosotros sí corrimos? we we did we did we we did run we ¿ok? ¿verdad? ¿el sí corrió? he did run he did run he did run ¿verdad? así run ¿ella sí corrió? she did run she did did run es muy sencillo yo sí sí vi ¿cómo se dice? I did see I did see ¿verdad? I did see ¿y cómo se dice yo vi yo vi I did I did see no yo vi ¿cuál es el I see sí I saw I saw el pasado es saw I saw entonces cuando es yo vi es I saw ¿verdad? I saw y cuando es yo sí vi es I I did sí I did sí I did sí ok vamos a ver qué tenemos por acá ¿cómo se dice yo hice? I did I did ¿verdad? I did yo hice ¿y cómo se dice yo sí hice I did I did did do do I did do I did do yo sí hice I did do 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 es que este es sí en el pasado y cuando uno dice que sí con este en el pasado el verbo que sigue se dice en presente no cambia para tercera persona se dice tal cual así do como está acá do bye ¿cómo se dice vamos a ver yo escogí I I I I did I did I chose escogí I chose I chose y se dice miren I chose I chose y ¿cómo se dice yo sí escogí I did choose I did chose I did choose I did choose así ve I did choose I did choose ok ¿cómo se dice tú empezaste you began you 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 began you began tú empezaste you began you began como se dice tú si empezaste you did begin se dice you did begin you did begin ¿si? ¿queda claro? yes ok veamos otro este verbo ¿cómo se dice yo conseguí? I got I got ¿cómo se dice yo sí conseguí? I did get I did get I did get dime ¿qué? ¿me querías preguntar algo? ok ¿está claro? vamos a hacer un par de ejemplos más vamos a ver este es el verbo to go ¿cómo se dice yo fui a la fiesta? ¿cómo se dice yo fui a la fiesta? I went to a party I went to the party I went I went to the party I went to the party ¿cómo se dice yo sí fui a la fiesta? I did I did go to the party 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 ok vale entonces un último ejemplo un último ejemplo vamos a escoger otro verbo aquí está este verbo es el verbo poner to put ahí está yo si yo ¿cómo se dice tú pones? you put you put ¿cómo se dice él pone? he puts he puts ¿cómo se dice él el puso? kiput 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 y ¿cómo se dice él si puso? kiput 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 aquí ven este ¿qué sucede ¿verdad? sucede que este se dice igual al que este ¿verdad? ok vale entonces así se dice que sí ¿quedó claro? vale así se dice que no así se dice que no se dice de cualquiera de las dos maneras se puede decir así y se puede decir así y es exactamente lo mismo lo único que este es un poco más enfático ok entonces así se dice que así se dice que no en el pasado y se dice el verbo en presente no cambia para ninguna persona entonces ¿cómo se dice yo no puse i didn't put i didn't put i didn't put i didn't put no i did not o es didn't or did or did not did not did not i did i did not put exacto i did not put ¿cómo se dice entonces yo no conseguí i i didn't get i didn't get i didn't get i did not god i didn't or did not ¿verdad? get ¿Ella no consiguió? ¿Ella no consiguió? Tú no fuiste. You didn't go. You didn't go. You didn't go. ¿Él no fue? He didn't go. He didn't not go. o he did not go he did not go ¿verdad? entonces ahí está y ahora veamos otro tú no pusiste you didn't put you didn't put you did not put nosotros no empezamos we didn't start we didn't start ¿qué dice acá? usando este verbo ¿verdad? we didn't begin we didn't begin we didn't begin nosotros él no escogió he didn't choose he didn't choose he didn't know he did not choose he did not choose he didn't choose he didn't choose vaya entonces queda claro cómo se dice que no yes ¿verdad? bueno entonces de la misma forma de la misma forma se pregunta miren se utiliza did después se utiliza cualquier pronombre y después el verbo en su forma en presente es una de las maneras de preguntar entonces vamos a agarrar el did y el did se pone antes voy a agarrar todas estas entonces para preguntar se pone el did antes después cualquier pronombre después el verbo y el signo de interrogación ¿verdad? entonces ¿cómo se dice? ¿escogiste? 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 ¿escogiste tú? ¿escogiste tú? ¿escogiste? 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 así ¿cogiste? ¿escogiste? ¿cogiste? y después el signo de interrogación ¿verdad? ¿cogiste? 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 ahora este otro vamos a ver acá ¿cogiste? 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 ¿Y esto entonces sería, empezamos en el pasado, empezamos Did we begin, se dice, cuando se utiliza ayer aquí, o en negación, o en pregunta, siempre se dice el verbo en presente, en presente. Entonces, empezamos es, did we begin, did we begin, ok, ahora, ¿cómo se dice, pusimos, pusimos? Did we put, 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 ¿cómo se dice? Entonces, nosotros no empezamos. We didn't put. We didn't put. We didn't put. We didn't put. ¿Verdad? Le va a echar gasolina. Vamos a probar otro, otro verbo. Fuiste. 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 Did you go? ¿Fuiste? ¿Fuiste? Did you go? pregunta ¿fue él? ¿fue él? ¿Dir Higo? ¿Dir Higo? ¿Dir Higo? ¿Dir Higo? ¿Dir Higo? ¿Fuimos nosotros? ¿Dir Higo? ¿Dir Higo? ¿Dir Higo? ¿Dir Higo? ¿Ok? ¿Dir Higo? ¿Dir Higo? Perfecto. Un último ejemplo. ¿Conseguiste? ¿Conseguiste? ¿Dir Higo? 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 ¿No conseguiste? Se dice primero didn't. ¿Verdad? Después el pronombre y después el verbo otra vez en presente. ¿Verdad? Entonces se pregunta con didn't o se pregunta did, did, el pronombre y not y después el verbo. Did you not get? Entonces no conseguiste sería didn't you get? ¿No conseguiste? Didn't you get? O sería no conseguiste. Did you not get? Did you not get? Entonces esas son las dos formas de preguntar. ¿Verdad? En negativo. En negativo. Entonces en negativo se pregunta básicamente casi siempre se pregunta con didn't. Con didn't. Entonces empezamos preguntando con didn't. Voy a pasar esto para acá. Entonces para preguntar en negativo. ¿Cómo sería entonces? Entonces no fuiste. No fuiste. No fuiste. Did you go? Did you go? Did you go? Did you go? Didn't. No fuiste. 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 ¿Cómo sería entonces? ¿No puso él? ¿No puso él? ¿No puso él? ¿No puso él? ¿No empezaste? ¿Didn't you begin? ¿No empezó él? ¿Didn't he begin? ¿Didn't he begin? ¿Didn't he begin? ¿Didn't he begin? ¿No empezó ella? ¿Didn't she begin? ¿No empezamos? ¿Didn't we begin? ¿Didn't we begin? ¿Didn't we begin? ¿Escogiste? ¿Escogiste? Perdón, ¿no escogiste? ¿No escogiste? ¿Didn't you choose? ¿Didn't you choose? ¿No escogió ella? ¿Didn't you choose? Muy bien. ¿Didn't you choose? ¿Didn't you choose? ¿Ella escogió? ¿Didn't you choose? ¿Didn't you choose? ¿Didn't you choose? ¿Ella escogió? ¿Ella? Ah, she did choose. ¿No? ¿No? No. ¿Ella escogió? ¿Con el de? ¿She did? ¿She chose? ¿Cómo? ¿She chose? ¿Show o choose? ¿Ella escogió? ¿Ella escogió? She chose. Pregunta. ¿Ella escogió? ¿Didn't she choose? ¿Didn't she choose? Pregunta. ¿No escogió ella? ¿Didn't she choose? ¿Didn't she choose? ¿Ella sí escogió? ¿Didn't she choose? ¿Ella? ¿Ella escogió ella? ¿Ella escogió ella? ella hizo. No, ella hizo es solamente she did. Ella sí hizo. Ella sí hizo. Ahora, ella no hizo. Ella no hizo. Ella no hizo. Ella no hizo, ¿Ella hizo? ¿Verdad? Ella hizo. Pregunta. ¿Hizo ella? ¿Di shi? ¿Di shi du? 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 ¿Di? Ok, perdón. Ojo tiene botoncito. Ahí está. ¿Di shi du? Bueno. Ella no hizo. Ella no hizo su tarea. She didn't do. She didn't do. She didn't do her homework. 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 She. She didn't do her homework. Her homework. Homework, si. Ella. Ella si hizo su tarea. She didn't do her homework. Homework. She did do. Homework. She didn't do her homework. Homework. Entonces, ¿y no hizo a ella su tarea? No hizo a ella su tarea. She didn't. She didn't do. She didn't do her homework. 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 Didn't she do. Didn't she do her homework? Didn't she do her homework? Ok. Están a punto de. Estoy utilizando mi Zoom. Y mi Zoom se termina a los 45 minutos. O sea que vamos a salirnos. Y yo les voy a volver a compartir otro. Otro link. Un nuevo link. For the future. Nos vemos. Bendiciones. Nos vemos en un ratito. Gracias. Ok. Adiós. 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 Adiós.